hola qué tal marranos qué pasa bienvenidos a mi canal aquí venimos estamos porque hemos venido y aquí seguimos y aquí estamos con pff enis popopoing a ver he hecho veis que pone estructura bueno no lo veis porque mi cara está lo harto seguramente pues pone estructuras pandorias activa una vale antes tenía dos pero lo he jugado y no no lo he grabado vale también he jugado un refugio vale un refugio digo yo un de estos ayudando a los discípulos de ano que digo coño es que siempre es igual y nada me ha encontrado otra base fénix esto lo vamos a sellar me encontré otra base fénix y tal y por eso vengo todo reventado aquí por no ir al otro lado y volvéis yo espero que no sea muy complicado y hacerlo a tu pastilla he hecho mutaciones en los personajes esto ha sido por ahorrar un poco los trámites y tal ya os lo enseñaré en otro momento como he hecho la mutación y toda la historia vale es que como no sé he notado que no estaba avanzando mucho en la historia digo mira voy a hacer un par de misiones para que a veces adelanto un poquito más y se va acelerando un poco el juego para que se os haga más divertido verlos y nada aquí estamos con fénix point y a ver hasta dónde llegamos las misiones están poniendo ya jodidas 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 también puede ser que ellos en vez de ser cada vez más bueno se acaben más malo que también puede ser y nada amiguetes amiguetes amiguetas o marranos marranas como queráis me da igual lo mismo me da que me da lo mismo vale 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 estoy un poco inspeccionando porque tengo que destruir la engendradora y estoy mirando el percal a ver porque estas misiones son chunguille porque por mucho que mate no paran de salir vale enemigos y venga salí y venga salí este 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 y aquí pues mira creo que le voy a poner la marca vale me voy a venir me voy a venir aquí le voy a poner la marca del 50% vale y le voy a disparar o me lo voy a reservar a ver a ver si este este a ver por aquí por aquí a ver es que este se va a quedar cortillo aquí a ver voy a intentarlo y le voy a gastar la rueda ah que se ha despertado no vale preparación turno finalizado has visto un huevo tío no te pongas nervio no puedo hacer otra otra carrera sabes no puedo vale vale 50% más de daño muerte asegurada así que vamos a fuera a la casa venga de tiro ahí madre mía de que lo hemos liado es una masacre vale es que yo lo que quería era eso eliminarlo vale rápido y sin problemas me puedo mover con voluntad 4 y 5 9 y hago esto y me devuelven los dos puntos que gasto y la liemos vale y la liemos me voy hasta aquí si es verdad que son muchos puntos de voluntad pero me da igual si eso pues vamos mas despacito e intento hacer ay 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 ah 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 perdón chavales ah y chavales por supuesto ves que el globo ah 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 bien le he cambiado veis que le he cambiado la cabeza a Xprime porque es que eso fallaba mucho y los mutágenos pues te dan esa cabeza que le he puesto le da 20% más de precisión y ahora parece que nos falla tanto como que tiene mas puntería vale este en vez de correr tanto se podría curar un poquillo vale así que mira lo que voy a hacer es curarme que veo que es mas importante que es esta misión de rollo de gendradora no se si os acordais pero lo hicimos hemos hecho una parecida y lo que voy a hacer con mi colega es moverme dos puntos de asión y tirar arañas que se den un paseo por ahí tranquilamente vale 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 con este y un bisquiocho las gendradora las gendradoras que pueden estar en todos lados tío ves lo chungo lo mas seguro es que este aquí en este agujero vamos casi seguro o por aquí no es que no se si os acordais de 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 la otra vez que nos paso esto que estaba la gendradora por ahí escondía la mu warding don gal y ahora voy a usar a supervisión por si le da por moverse que le pegue un tiro porque es que con este me pilla tan lejos es que no creo que llegue la granada hombre me da mucho coraje tío esto de la granada te lo juro es que tío bueno ahora con esto pues enemigo detectado vienen los tirillos mas tirillos y el el sniper no hace nada de nada vale bueno bueno si lo matais vosotros me parece perfecto vale vale y este vos se va a quedar detectado me va a dar a mi tío ah no mira bueno hay otros personajes que lo tienen también no pero este se ha quedado sin voluntad vale bueno macho me esta dando coraje no para que si tanto vale 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 muere muere ahora no lo iba a dejar es que a veces se mueren con el sangrado y a veces no y no me mola vale 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 o no valen que podría ser esto, incluso, porque gasta 4 puntos de acción, como tengo los 4 Pues mira, como 9-16, todavía tengo... Pues mira, me voy a mover con voluntad, y lo hago Vale, un enemigo detectado, un hundido experimentado, muchos enemigos, no me lo deje ahí solito Un segundo, chumachos El trabajo, el trabajo me tiene loco, loco, loco Nada, vamos aquí a darle a los guerrindongueros estos pandurianos A ver, inventario, voy a probar esta granada que creo que no la ha visto todavía El 3 y la F Vamos a probar esto Es que solo hay un camino que es este, tío, que coraje Este está gastado ya, no? Es que como no me cubra, ese me va a coger, me va a dar la del pulpeiro ¿Qué es nuestro plan? ¿Qué es nuestro plan? Mira, ya venía aquí Nada acabo haciendo esto, ¿sabes? Y todavía no lo veo, tío Ah, vale, ahora sí Ah, pues no, sigo, sigo Qué shit Toma, toma Cero daño Cero daño Cero daño, vale No sé qué carajo es esa... Creo que lo de sónico a lo mejor... Lo de sonido es... Sonido Es para... Para la niebla, ¿no? No sé, como no me lo han explicado Bueno... ¿Quién me queda por mover? No me queda nadie Pues... De turno A ver, mis amigos los pandorianos, qué les da por hacer Ahí se sube la escalera Ahí está Y se queda ahí, ¿no? Me parece correcto Si te queda ahí, espero poder dispararte Ese se mueve Y me busca Y me da... Una hostia Con 14 de daño Y 8 de paralelismo No vemos nada Ese lleva una pistolilla en la mano, que pasa es un mafioso Este también subirá la escalera Sí, creo que sí Seguramente subirá la escalera Pandorianos de lanzagranadas y metralletas Que van muy equipados, tío Yo no sé cómo pueden llevar una metralleta y un lanzagranadas, tío Es una escopeta, todo chungo Y ahí vemos una arañilla Ahí A ver... Con este, pues... No sé qué hacer, no sé si dispararle con estos de aquí Porque así les llego A ver... A ver... A ver... El culo Toma Es que ahora... Fíjate que tiene sangrado, ¿vale? Información... 10... Bueno, espérate... Información... El valor de sangrado 20... Que vuelve a ver... Estad de regeneración... A 10... Todas partes del cuerpo en cada turno Lo vuelve a ir a pegarse todas partes en cada turno Acá en el pecho... Vale... Bueno, entonces... Mira... Te voy a matar... Porque eres capaz de volver a la vida otra vez... A mí me ha dado 3 puntos de voluntad y a ellos se lo ha quitado... Qué bien, ¿no? Tengo 8... Con este, pues, voy a investigar... Bandido... Quiero un bandido... Bueno... Como no hay enemigos... Ni he visto enemigos... Pues... Me voy, ¿vale? Espérate, 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 espérate... Hombre, no vamos a vender... Vamos a dejar estar aquí vendidos, ¿no? No restos para el wicked... No restos para el wicked... Vale, 7 de 20... Eeeeeee... Jejejejeje... Venga... Venga... Ahí va... Toma... Me voy a esconder aquí... Let's go... Eeeee... Hmm... 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 Me voy a esconder aquí... Ahora tú... Y recargas... Que es gratis... Yeeee... Te vienes, te vienes, te vienes... Y... Ya vemos si podemos hacer algo después o no... Pero por ahora... Con eso me conformo... Y me queda... Este... Este que está atrás... Si me muevo con correr... No puedo subir arriba... Que no... Hmm... Pues no sé... Mira... Vamos a probar a hacerlo al revés... Bueno... Ahí... 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 A la F... Uh... Qué mal, tío... Qué mal, qué mal, qué mal... La cabecilla... Como las somas... ¿Qué ha pasado? Pues muy bien socio ¿Has estado? Vamos, divino Venga, súbete otra vez, anda No sé qué ha pasado Pero vamos Se ha dejado influenciado Con las malas lenguas Nos ponemos ahí Ya está En alerta máxima Hay Eso no lo había Contemplado yo Equipo dañado AR1 Hostia, una sirena Es que salen muchos enemigos Y no quiero estar aquí un rato Matando enemigos Porque lo único que tengo que hacer Es matar a las generadoras Pues nada Por ellas hay Santa Pascua Si te he visto no me acuerdo Venga Más enemigo Voy a intentar Quitar el francotirador Y curarlo, ¿vale? Vale Ha sobrevivido De milagrillo A ver Vamos a ver Al colega Que está gravemente herido Y lo asistimos Lo vamos a quitar O Como no tiene sangre a mi Tiene nada Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Con este colega A ver Sin munición Tengo que recargar Estar los dos Acerca Pues venga Una granada Por allí Vale Solo he dado uno Y ahora Este Tengo dos medicinas Si tiene una No sé Si dispara con este Y curarme con el otro A ver Si te disparo Me queda Un punto de movimiento Y ahora Me voy con voluntad Me voy aquí al lado tuyo Y yo te curo No te preocupes El tres Vale Vale Y te curo Lo suyo es que se curaran los dos O sea En plan Somos colegas Compañeros Compartimos botiquín Que a mi me daría igual Hace O sea Mira Me daría igual Hace 60-60 O sea No solo en 1-120 Pero bueno La consola es la que manda Voy a venir acá A ver El agujero Tío Es que me parece que esta misión Es exactamente igual que la otra Que es que ya te digo Se hacen muy repetitivos Voy a poner el camuflaje Vaya que le dé a A la sirena Por venir aquí Escucha Pues está aquí al lado Tío ¿Qué hago? ¿Le disparo o me piro? ¿Le disparo o no? Ah mira Eso es que tiene La devolución O déjate No me devuelvas tantas cosas ¿Cuánto tengo? Cuatro ¿Es que la sirena está ahí? Ah sí Me da igual Me voy Como ellos no pueden Atravesar por aquí Voy a gastar Los cuatro puntos de voluntad Para pirarme Por patillas Vale A ver la F A ver si Hace algo guapo Esto aquí Le puedo dar Al estallido Que tengo Once puntos Que con estallido Dice que llego Súper lejos Y hago súper daño Y como tengo Mira Me la juego Toma Puro que eficiente Espera Acabo A ver si hace algo chulo Tío O que Lanzagranadas de este Joder Pues yo te la tiro lejos Toma Que guapo Tío Es que eres una máquina Es que eres una máquina 10 puntos de voluntad Tirados a la basura Es que le voy a quitar El lanzagranada Se lo voy a quitar Pero ya Pero ya Es que no vale Tío Es que no vale No vale Se lo voy a quitar Se lo voy a quitar Se lo voy a quitar Las notas Estos están gafados Porque no puedo disparar Ah Pues ya que está todo justo Veis que no paran de salir Tío Inoculación de frenesión Pongo uno de estos a la vuelta Allí no me va a pillar Como menos Que este me parece que está ahí como encerrado Tío Aquí De esto A no ser que haya por aquí salida O algo Pau Tú a eso sí me va a disparar Vale 35 de daño Te lo devuelvo Pa 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 Lo de los Lo de meter virus Lo de meter virus Lo de meter lo de virus Eso me parece una tontería En vez de virus Debería de ser veneno O algo Veo que hunde poco Me va a estar la araña Aquí Se va a venir aquí Vea me va a disparar Por el lomo Ah no Me escupe Que no sé si es peor ¿Te quedas ahí? Pues perfecto Ahora le daremos plomo Pa merendar No le ha dado ni un tiro Como uno Me parece estupendo Estabas arriba Y te bajas pa ver Es que es la polla Es que es la polla Es que es la polla Mira ahí ¿Ves donde está la gente? ¿La has visto? Que está ahí Yo lo sabía ¿Vale? O sea Vea ahí La colilla La colilla Si esto es igual Tío Esto ya es que se hace repetitivo Y siempre es lo mismo Mira ahí está Ahora Se voy a recargar Eso No porque no va a dejar Este turno ya disparado Así que Lo voy a recargar En el siguiente lo hacemos ¿Vale? La ballesta Ahí mismo Y ahí mismo La concha De la polla Eh 70 Tío Ya con lo pronto Me voy a curar yo solo Usar botín Que me quede el veneno También Y ahora Voy a usar Bueno Espérate 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 Pues ya que tengo Este aquí Y este tiene El martillo y todo El martillo de Thor No llego O sea Porque aquí es el segundo Entonces no Pero si llego Con este A lo mejor A ver si No está tan leo Como para pegarte Al menos dos o tres tiros Pues muy bien Le pongo el uno Le doy al cuatro Me pongo aquí Y nada Le pego No lo di as dos Y te pego un martillazo Que te deja fónico A tu casa A pedir pizza Si quieres No lo matamos Tío Así esta cosa El brazo Sin habilitar Ahí no llego Bueno Bueno ya me voy aquí Y Hostias Pues no sabía Que estaba sin munición A ver si A ver si me apache Aunque esté mal lejillo Pero Wow Sí Venga Fin de turno Darme una alegría Hombre Aparece uno nuevo Vamos equipo Que aparece uno nuevo Otro pandoriano Con ganas de morir Ja 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 Este me va a disparar Pa 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 68 de daño Pa 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 Otro muerto Un punto de voluntad Para mí Después de esta misión Tenemos que ir a curarnos Porque no Nos van a dejar El culo frío Toma Toma Otro sartillo Parece que no va con él Póngete más Yo creo que más Te puedes mover todavía Y ahora me puedes disparar Se quedan ahí pensando ¿Qué hacemos con nuestra vida? A ver A ver, a ver Lo primero es subir Ya después Y después hemos disparado Ya otra cosa Vale Afectado por virus Vale Vale Voy a hacer esto Voy a recargar Y le voy a tirar Las tres arañas Que creo que es más potente De lo que es parilloso De mierda Aunque creo Es esta alerta Que si nos escondemos aquí Que seguramente Bueno Me voy a quitar de delante Ahí A ver Este Una cometida No te mato ¿Qué es nuestro plan? ¿Qué es nuestro plan? Ahora aquí me puede dar Así que creo que el mejor sitio Sería aquí ¿Qué es nuestro plan? 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 No puedo ni descansar ni hacer nada. Pues... Muélete aquí. Enemies ahead. Enemies ahead. Este ve alguien allí a lo lejos. Alguien allí a lo lejos. Así que tú te vas a esconder a la mente. Y este... Te vas a esconder aquí. Sí, tengo un montón, tío. De puntos de... De puntillos. Vamos a ver de aquí. El rifle de Franco. Un disparillo. Un 80 de defensa. Fin de turno. Otro más. Toma, ya. Madre mía. Cuántos enemigos. Qué salados y qué divertidos. Equipo dañado. Goliat. GL2. Metrallete y escudo. Supervisión. Una sirena. Finaliza turno. Se mueve. Ese se quiere ir para atrás. Dice que no le gusta. A ver, tío. Y esto que pasa es mafioso, tío. Te reviento. Te reviento. A ver si ahora con la... Con el lanzagranada podemos darle a ese sentido, tío. Pa, 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 pa. Sabía yo que me iba a nadar. Sabía yo. No, tío. Vete a por la quimera esa. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Tiene el bicho ahí abajo y no ha ido ni uno por debajo. Solo ha sido guarrindongos. Ni me muevo. Me quedo aquí. Me da igual. Esta tiene vida para curar. Sipi. No creo que me mate. Así que vamos a ir. Claro que vamos, ya está. F. Tome. 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 No creo que uno lo ha fallado hasta qué va a ir. Tome, te la devuelvo. A ver si las mías digo que... Me da vergüenza agenda ya hasta, tío. Te lo juro. Puedes ser más malo, guillot. Solo va para atrás Para allá nos quiere ir No sé qué hacer No sé qué hacer Me voy a mover aquí A ver si ahora Esto me lleva lejísimo de aquí O sea, me piro Ahí os quedáis Bellos papas Vamos a dispararle Y volvemos con él Bueno, yo pienso que con este No creo que me ataquen Que estoy tan lejos A ver si tiene mucho Que lo mismo ahora Me tiran las balas Y una bala martiria Me mata Toma, para la araña Bien llorado Y tres arañitas Las pobres Aquí le va a disparar Otra granada A mi colega A mi colega Articán Y a vos Cabeza deshabilitada Pues es que el lanzagranada Eso lo voy a quitar Le voy a poner la escopeta otra vez O no sé lo que voy a poner La escopeta no El estallido ese O como se llame Es malísimo O a ver si encuentro el lanzacohetes Este está ahí encerrado No pueden subir ni bajar Y está todo rayado Tío La sirena y metía Si sobreviven Pues no Cuídate Qué mal El engendrador Oh Está muerta ya Menos mal Os acabo lo que se daba Misión completada Misión completada Uff Menos mal Porque cuesta Cuesta Pero cuesta Mira tantos heridos Eeeh 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 Experiencia de misión generada Cantidad de puntos de habilidad 6 Eso que serán Los puntos fénix No que me dan Ciudad Hay una misión que Como destruya Ciudadela Pandoriana O algo así Pero bueno Yo he destruido ya Vale Más 10 Con Restablecer todo Y esta porque Me manda igual Eeeh Ve Este Ese no se quita Bueno Me queda En busca de Rector Sai A la Antártica O sea Esto aquí No sé Cómo voy a llegar Porque no puedo Gasto una sirena En busca de no sé qué ¿Yo dónde estoy tío? ¿Esto tiene De estos médicos? El fermería la tiene aquí ¿Está cerca eso de mí? ¿Está lejos? ¿Está cercano? Vale Vamos ahí Lo que pasa es que no tiene Centro de entrenamiento Que en parte es malo Los tritones sufren un 10% Más de daño ¿Vale? Me cura Me cura Pero no Pero no Pero no Yo Es que es una mierda Tengo tantas invasiones Tío Yo no puedo ¿Por qué? Cérdate 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 ¿Por qué no suben el aguante? ¿Qué os pasa? El aguante ¿Por qué no? La de la base Una ferroquía Es madura Todo asortado De base Incluida Si bien Dos puntos de experiencia Por hora Eeeh ¿Esto qué hace? Laboratorio de investigación El proyecto de investigación Fabrica de comida Alimentado 8 soldados Relajamiento Recuperar Ah Dos puntos de aguante Vale 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 Que el aguante lo tengo bajito Vamos Yo creo que para esta misión Aunque tenga el aguante bajo Da Y ya Que esta la de Dr. Sainz Que va a ser en el siguiente vídeo Que haga Me lo voy a pasar ya Y el 27% No hay manera tío No hay manera La producción Que estamos produciendo Ah el perro Son dos días todavía Madre mía Y materiales No tengo Comida A reventar Pero materiales Cero A ver Pues mira Voy a ir aquí Y voy a comprar Tantos materiales Tío Encima Tienen los materiales Esto ilimitado Tío Vamos a ver Lo siento Vengo aquí Me voy a ir 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 aquí Mira Bueno Podría robarse Se lo espero, jejeje. Tampoco quiero ser tan mal y tampoco quiero que me putejejeje. Porque tengo comida de sobra, no tengo la necesidad de estar puteando a nadie. Si fuera a lo mejor un juego online, lo mismo me lo he pensado. Pero como no, para que vamos a perder tiempo en hacer una incursión y quedar mal con ello. Tengo comida, la que no gasto, eh. Venga, vamos aquí y vamos a poner información de la base. Reparar instalaciones. Esto porque hay que repararlas, vamos a pasar. Laboratorio de mutación. Tenería, vale. Yo lo que tengo que hacer es... ¿Qué era, tío, esto, no? Tarda dos días en hacerse, vale. Que esto también hay que repararlo. No me voy a dar cuenta. Ah, no tengo para repararlo. Pues... los siete que llevo, pues son los siete magníficos. Produciendo nana. ¿Nana qué, tío? Venga, le voy a dar a tope. Me diga. Me fugió... Bueno, me da igual. A ver si me llevo el perro. Uff. Se han hallado restos de protón o varicón en tierra silvestre. Parece que uno de los soldados acabó con la vida de los demás mientras dormía. Los destripó y dibujó un complejo patrón en piral con sus extrañas. Después, al parecer, se quedó sentado en el centro del patrón hasta que se murió de hambre. Vale, está quedando pillado. Pero en la invasión, amiga, fui más allá de igual. Ya para lo que queda. Vale. Eh... Esto así no me gusta. Yo estoy en este, vale. No. Vale. 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 Vale, pues aquí. Ahí, ¿no? Que me lo den, ¿dónde estoy yo? No, que me lo den el quinto carajo, ¿no? Pues yo no quiero coger a mi colega, ¿qué pasa? No puedo. A ver, personal. Perro que es un vehículo, ¿vale? Perro es un vehículo, ¿vale? Yo lo llamo perro, pero de perro tiene, no sé, las cuatro patas. ¿Esto cuánto ocupa? No me diga que ocupa, tres, porque me enfado. Este es el que yo llevo, tío. Ah, sí, pero aunque lo veáis así, lleva esto, ¿vale? Sujeciones. ¿Puedes ponerte alguna? Una sujeción. Oh, mire, lo intenté entrar, pero no lo he usado. Esto es... No hay... Bueno, a ti. Vale. 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 Munición. Munición. Hostia, me quedo sin... Qué chulo soy yo, tío, dándole la PM. Toma, toma, toma. Y ahora no tengo materiales, ya. El aguante está abajo. Me queda ya este. Eh, es que con... 60... 48... Bueno, da igual. Tiene bastante munición. Eh, bueno. A ver, titán. ¿Qué te falta, titán? Que me cago en tu vida. Que te voy a quitar esto ya, porque eres malo disparando, tío. Y te voy a devolver... Te voy a devolver, devolver, devolver. ¿Dónde estás? Te voy a devolver esto. Ah, espérate. Este es el de ácido, tío. Cañón, ácido fénix. Hago esto. Ah, pero no puedo producir munición, ¿no? Cañón. Demasiado caro. Oh, guap. Tenía producido ya munición de ese arma. A ver, con equipo solo. Pues no. No tengo producida munición, ¿vale? Así que lo quito. Y me aguanto con esto de desgarro, eléctrico. Si no me cuentan, cañón pesado. Que este es el arma que me dieron al principio. Y a ver si eres más bueno con este arma, aquello. Porque es que vaya tela, tío. Vaya tela, vaya tela. Y esto que tiene, eh. Esto. Festividad 17. Y esto. ¿Dónde está ahí? Festividad 25. Pues no sé. Si es malo con uno, imagínate con el otro, eh. Y va atrás. Xprime. Spider, no sé qué. Ignacio Addon. Creo que me deja el titán. Aquí. En Fenifostrox. Me voy a llevar. Me voy a llevar. Me voy a llevar. A ver. Otro no estoy aquí. Qué mierda me estáis contando. A ver. El perro está aquí. Joder. El perro. ¿Por qué, tío? Por qué, eh. Me voy a llevar un pesado, ¿no? Un de estos de pesado. El perro, ¿por qué, tío? Y voy a dejar este. Aunque este me gusta. Con el rollo de las arañas está guay, ¿vale? Pero, a ver. No creo yo que ocupe tres espacios, ¿no? ¿Yo tres espacios? ¿Tan bueno es esto? Coño. Es verdad que tiene mucha más vida que un escarabado Fen. Venga, vamos a probarlo, tío. Pues probar que no se diga, ¿no, chavales? Entonces. Me voy a dejar este. Es que este es el único que tengo a larga distancia. El X' que corre, que se las pela. John Mamon. John Mamon. Es verdad que se ha vuelto... Eso de la ruleta se ha vuelto muy destructivo. Ahí... Hay que aprovecharlo. Venga. Está. Yo creo que con estos tres vamos bien. Que gasta tres espacios. Bueno. Pues... Como estamos al ladito de esta misión, lo voy a dejar aquí. Y en la próxima podemos a ver... El perro, animal, mutaje o la mutación o lo que sea eso. A ver lo que hace. Las misiones se alargan muchísimo. O sea, las misiones tardan... Es verdad que yo charlo demasiado. Pero es que las misiones puedo tardar exactamente 40 minutos en hacerlas, ¿vale? Así que nada. Un saludo. Felices fiestas. Portaros bien. No hagáis nada que yo no haría. Y espero veros en todos mis vídeos. Que comentéis. Que le deis a like. Y... Un saludito. Y hasta luego. Tchau. Tchau. ¡Gracias!